Dices que te esperé, yo no sé de cuándo, dices que no quieres ir, te va a dar, tú Dices que te esperé, yo no sé de cuándo, dices que no quieres ir, te va a dar, tú Porque igual tu perro tú me tienes a mí, si te siguen tus vueltas por acá es por aquí Porque el motivo de empezar sobre ti, y en ese día que me digas que sí Porque te muero, te desespero, cuando tus ojos me dicen te quiero Y tu botita, te alucía lento, pa' ti me dicen pa' ti que está Dices que te esperé, yo no sé de cuándo, dices que no quieres ir, te va a dar, tú Dices que te esperé, yo no sé de cuándo, dices que no quieres ir, te va a dar, tú Dices que te esperé, yo no sé de cuándo, dices que no quieres ir, te va a dar, tú Dices que te esperé, yo no sé de cuándo, dices que no quieres ir, te va a dar, tú Dices que te esperé, yo no sé de cuándo, dices que no quieres ir, te va a dar, tú Dices que te esperé, yo no sé de cuándo, dices que no quieres ir, te va a dar, tú ¡Suscríbete! 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 Pasamanos, taquito, moiz, cruzado, corte libre, cruzado, dos peinadas, giro arriba. Tres con fugaz. Doble cero. 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 Doble cero.